Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y hoy les traigo un nuevo video para el canal de Wild. Así es, otro video colaborando con Wild, así es. En este video el tema será Super Smash Bros. Una de las mejores sagas de videojuegos de peleas, la cual es de Nintendo, conformando un crossover épico de personajes de distintos videojuegos inolvidables como Super Mario, Mega Man, Pac-Man, entre otros. Los personajes de videojuegos, Super Smash Bros. ya tiene 20 años. A medida de los años, la comodidad de fans de la saga le ha tomado tanto cariño a la saga que ha creado su propio fangames y mods. Los fangames y mods, para el que no sepa, un fangame es un juego no oficial creado por fans, basado en un videojuego, y los mods son modificaciones no oficiales para un videojuego. Por ejemplo, en un videojuego hay objetos, un mod de un objeto es una modificación no oficial de ese objeto, ya dejando todo en claro. En este video haremos un top 5 de fangames y mods de la saga de Super Smash Bros. Número 5. Smash Remix. Smash Remix es un mod de Super Smash Bros. de Nintendo 64. Es muy interesante, por la razón de que es el primer mod de Super Smash Bros. para Nintendo 64, al que le han puesto nuevos personajes, pero esos nuevos personajes reemplazan a algunos de los originales. Los nuevos personajes son Garondor, John Link, Falco y Dr. Mario, que reemplazan a Capitán Falcón, Link, Fox y Mario. También el mod le ha añadido más de 15 escenarios. Genial, güey. Para hacer un mod de Smash Bros. de Nintendo 64, está muy chido e interesante. Número 4. Smash Land. Smash Land es un fangame el cual tiene gráficos de Game Boy, los gráficos de la primera consola portátil de Nintendo. Es como si hubiera un videojuego de Smash para Game Boy, porque sus gráficos son igualitos. Smash Land tiene pocos personajes jugables, sin desbloquear a Pikachu, Link, Kirby y Mario. Y dos personajes desbloqueables, Mega Man y Vaporeon. Y los modos de juego clásico, lo que hace interesante el juego, son sus gráficos de Game Boy. Número 3. Smash Bros. 3. Super Smash Bros. 3 es un mod de Smash Bros. Brawl. El mod consiste en que Smash Bros. Brawl tenga las texturas en HD del Super Smash Bros. para Nintendo Wii U. El mod solo consiste en eso. Uno de los mejores mods de Smash Bros. Brawl porque las texturas son buenísimas y muy parecidas a las texturas del Smash Bros. de Wii U. También se hicieron texturas HD para el mod de Project M, del que también hablaremos en este video, pero en un rato. Super Smash Bros. 2, versión beta. Este es un fangame de Smash Bros. El juego usa Adobe Flash Player. Por eso es lo de Flash. Ni que saliera Flash en el juego, no mames. Sus gráficos con el Adobe Flash Player son buenísimos. Y son en 2D. No solo vamos a hablar de los gráficos. Claro que no. También les hablaremos de todo lo demás, obvio. Tiene mod de juegos clásicos, más de 25 personajes, aunque todavía es gota en desarrollo. Y por último tiene para jugar online. Un fangame muy chido y digno para programar. Número 1, Project M. Este es un mod de Super Smash Bros. Brawl. Este mod es el mejor mod de Brawl. ¿Por qué? Pues mira, te explico. Pues uno de los juegos de la saga Smash, para ser más específico, el segundo, es Super Smash Bros. Melee. Para la GameCube. Melee era el mejor juego de la saga. Por su modo de juego de pelea, con mecánicas increíbles. Después de Melee salió Brawl. Al salir Brawl, quitaron muchas mecánicas del juego, haciendo que Brawl sale lento en el modo de juego. En los torneos de Smash, Melee era más jugado que Brawl. Por lo que ahorita acabo de decir. Al pasar el tiempo, salió un mod de Brawl llamado Project M. Project M. O sea, Project de Proyecto, en inglés, I-M, de Melee. Este mod modifica a Brawl con el fin de que tuviese la jugabilidad como la de Melee. Las texturas, modos de juego de Brawl. Y Project M no solo cambia la jugabilidad. Camina ya de I-M, más skins, personajes, estados y más. Tanto Project M como Smash Flash 2 tiene online. Qué genial, güey. Con todo esto, este mod de Brawl ha sido el más descargado de internet. Un mod excelente y digno para probar también. Este video ha sido narrado por Máximo ZX. O sea, yo. Y editado por Wall. Dale like si te gustó. Suscríbete al canal de Wall. Y al mío, obviamente. Que está en la descripción del video. Para más contenido así de interesante, dale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y eso. Gracias por ver, guapo.